El Pelado Alfredo ¿Cuáles son las primeras palabras Don Memo? ¿Qué se va a hacer? No siempre se puede venir con la ropa de diario, pero después de una cerveza todo se arregla. ¿Cómo no? Las anécdotas acá, de la vaina. Aquí Alfredo ya se restó unas horas más de... Sí, un par, llegué como a las 3 y media. Ya está limpia ahí. Sí, por lo menos. Y fresca. Don Memo, la pregunta... ¿La pregunta de rigor, ya que Don Memo acaba de visitar? Sí. Usted que está acá en el lugar de los acontecimientos, ¿cómo ve el asunto del momento histórico de Slayer? Bueno, ya se siente. Estuvo muy calmado, no fue como metálico, pero no importa. Vamos los que tenemos que ir. Ah... ¿Algo más que agregar aquí, los Slayernáuticos? Es igual que Mega. Va, el que tiene que ir. Así es. Mira, yo me lo perdí. Bueno. Ahora vengo a reponer. Ahora vengo a reponer. Sí, sí, viene. ¿Cómo fue Ivonne? A renovar los votos. A renovar los votos. Muy bien. Bueno, algunas últimas palabras para esta parte del... Este segmento del documental. Yo tenía comentarios sobre sus compañeros de viaje. Allá, ey, Sito está ahí que... ¿Sabes cómo lo envuelven? Ajá. Ahí está, chuse. Yo quería empezar más tarde. Aguanta, pero Sito no ha ido a... Dice, ey, la pista se está calentando. Era la delito. Sí. Calentado. Él fue el primero que terminó y dije, ahí está la tarea. Acabino. Yo Sito dije, ey, que vamos al hotel, dejamos las vainas. Llegamos al hotel. Ahí ya después dije que la gana de beber. De Satanás. Vamos al súper. Y ya, ese fue el trip. Ahí. Atracó. ¿Y no llegó más nadie de los que estaban en antes? Está Peter. Allá está Peter. Sito. Uh-huh. Satanás. Y un, no sé, va a ser Peter ahí. ¿El hermano? El hermano. Cargado un suéter amarillo. O sea, el único que como que no está ahí en la onda. Y vino, pero esta gente se fueron, yo no. Ey, Basilio. Yo te pongo otro. Ahí, ahí. Ricardo, parece que anda con Satanás, el de acá. Satanás. Ey, ey. Helevia, no sé qué. ¿Cómo se llama el bar? Caza Rock. Algo así como que yo. Sí, es del bar del cantante de Amantla. Ah, no sé. Bueno. El cantante de Colémesis. ¿Y entonces acá qué, qué, qué? Entonces, caballeros, si quieren podemos... Bueno, bueno. Vamos caminando. Vamos, ancla. Bueno. Sí. Lo importante es que se aprendan el camino. Es sencillo. Pero hay una curva que hay que dar con cuidado. Cuidado, ¿qué? ¿Qué sentido con cuidado? Bueno, que hay que fijarse que no es un cabrón. Ah, ya. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Uy, mucho... Ya, y que... Suave. Bueno, ahora el hombre tiene una curva con cuidado, ah. Ah, ya. Ok. Porque hay una señorita ahí haciéndole caritas. Bueno, espero que haya sido una señorita. No, no, no. Y no un señorito. No, no, no. Esa del vestidito blanco, no, 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 no. ¿Defectuosa? Incluso. Mucho de izquierda. Ah, no, 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 no. Ya no. Ya no le hacemos una acercamiento. Ahí debe estar. Ah, bueno. Entonces, manténganse en sintonía. Seguiremos informando. Alfredo, ¿tú estás en la otra huesta que nosotros vivimos con Mary? Y también... Nosotros caminamos. Sí. ¿Tú vas a andar, ah? Yo he caminado aquí en Costa Rica y a las veas en el... ¿Por andar con el formato ese? Pues, con el formato. Sí que... Yo, sí. Una de la huesta llego a mí es como hasta el... Hasta el mola ya, pero desde por andar. No. Pero llego aún más... ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Pues, yo todavía estoy como moda. Es verdad. Allá la... La chaza y todo y que me traje... Es verdad. Pasa, Ivón. En verdad. Tu momento. Yo pensaba que no iba a venir. ¿Tu momento? En verdad. Yo pensaba que no iba a venir. Pasa. Allá la... Estilo de... Estrella de cine. Dale, dale. Dale, dale. Dale, Ivón. Dale. Dale, dale, dale. ¿Qué? Pues, la cosa acá que no hay cuenta. Esa rica. Más que vengo. Chujo. Ahora sí. Hablen. Un pardo. No. ¿Qué es eso? Es el rumbo. ¿Qué es esta vaina? Don Memo. Explíquenos. ¿Qué es esto? Ah. Don Memo. Ahora sí. Explíquenos. ¿Qué carajo es esto? Nada. Bueno, cuando están de buenas es una fuente. Ajá. Ahora es este... No sé. Parece pop art al estilo Andy Warhol, pero de goma. Ajá. Ahora sí. A ver... Bueno, ya llegamos a San José por si no se nota. Las alineaciones de las estrellas. Entonces... Las opiniones, bla, bla. Tiene que verlo que esto es una fuente en el techo. Porque esto tiene cinco piezas para abajo. Sí. Es el famoso museo del oro y el arte precolombino. Y el museo de numismática del Banco Central. Ahí está. Que tiene la mayor colección de arte de Costa Rica. ¿Está por ahí abajo? No, no, la entrada está por ahí. No, no, la entrada está por ahí. Voy a comenzar a cargar aquí mismo. ¿Qué le parece? Esos tubos que... Es una imitación barata. Bueno, para no... ...Pompidou allá en París, porque... Esta es la zona parisina, ¿no? El teatro nacional, que es una copia de la ópera. El teatro de la ópera allá en París. Después aquí, los tubitos al estilo de George Pompidou. El hotelito este, un estilo neocolonial... Moderno. Sí, sí. Ese es un guía, ¿ves? No como yo. Entonces, esta es la zona parisina de San José. Aquí hay un presidente que decía que Costa Rica se supera. Puede decir lo mismo en cualquier país. Ah, ¿cómo no? No, la verdad que Panamá no, porque está Peter. Panamá nunca va a avanzar con Peter Gallardo. Ey, man, tú me caes bien, fíjate. Es cierto, ¿no? ¿Baja de muy de cuándo en vez? Espérate un segundo. Oh, yeah, baby. En la caja sotánica. Pero hoy no va a llevar. No, porque... No importa, ellos me lo agradecerán después. Hoy va a pasar, ¿no? Mamacita. ¿Alguien está viendo lo que yo estoy viendo? ¿No? No importa. Oh, Alfredo, ¿estás viendo esa vaina? Chucha.